...se debe de hoy, y dentro de esta parte del curso de inducción para médicos residentes junto con la asociación general del hospital, para nosotros es muy grato que cuando estamos hablando del modelo operativo todos los días, llevándonos a cabo en los pisos todos los días, en enseñanza todos los días, que la persona protagonista, la persona que viene impulsada y muy bien implementar el modelo operativo de atención integral, pero nos hable de él, junto con las personas que están haciendo que los procesos se lleven a cabo. Para mí es un placer, un honor, presentar al doctor Roberto Añostapia, director del hospital y implementador del modelo operativo en el hospital que me ha presentado por ser el doctor. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, creo que es muy importante, antes de que yo empiece la presentación del modelo operativo de atención integral del seguro de salud, comentar que ya es obligatorio para toros, médicos, adscritos, residentes y enfermeras, acceder a la sesión general del hospital, la cual ya está en la consulta del siglo XXI, está ya el código MAPTER que dio la señora de Ginecobsteticia, está la sesión que le precedió y esta. Es decir, ya las sesiones generales no solo son a través de la presencia del auditorio, sino están en las 528 computadoras del hospital y es una instrucción para los coordinadores médicos y enfermería y la área de enseñanza que vean la sesión y generen reuniones o comentarios en torno a la temática de cada una de las sesiones centrales. Eso es fundamental, es muy importante como aviso del avance tecnológico que tiene el hospital. Muchas gracias. Bien, vamos a tocar un tema, un tema que nace a partir de una necesidad. Es decir, el tema es un país de más de 120 millones de habitantes, un país que tiene el desafío del envejecimiento de su población, el desafío de enfermedades altamente costosas, el desafío de la dispersión poblacional y el desafío de la limitación de recursos. Nuestro país tiene retos de ese tamaño y una de las alternativas era preguntarnos si el modelo de salud vigente desde los años 60 a la fecha es el modelo que podría dar las respuestas para esa transición demográfica, esa polarización epidemiológica y esa dispersión tan importante poblacional. De eso se trata la temática del día de hoy, de cuál es la propuesta que hace el hospital rellenado por Ope Mateos a ese desafío del Sistema Nacional de Salud. Yo llegué aquí en octubre del año 2014 y evidentemente cuando uno llega a dirigir algo tan prestigiado como el hospital rellenado por Ope Mateos, tiene que preguntarse hacia dónde lo va a llevar, hacia dónde va a empujar el esfuerzo de los 1.200 trabajadores, hacia dónde va a buscar la respuesta para los derechos de oyentes. Y en ese momento y en esa circunstancia viene a cuento esta imagen de, a veces me parece, de las maravillas, en que todos nos tenemos que preguntar hacia dónde queremos ir para saber qué ruta debemos llevar a cabo y en qué tiempo. es lo que me pregunté yo llegando aquí al hospital. Y la respuesta es evidentemente una propuesta de un nuevo modelo de atención. El desafío, lo reitero, una transición demográfica, epidemiológica y un sistema de salud que a la fecha sigue siendo reactivo. Tenemos aproximadamente 6.000 unidades hospitalarias en todo el país, tanto públicas como privadas. Y la mayoría de ellas tienen un sistema en un sistema en donde el paciente o derechohabiente llega por la historia natural de la enfermedad en la etapa cardíaca o por la amodización de la cronicidad. Y nuestro sistema está hecho para atender esos momentos, estabilizarlo, egresarlo y es la historia sin fin de verlos cómo van evolucionando sin tener intervenciones precisas o para modificar la enfermedad o para poder llegar a la precisión diagnóstico terapéutica. ¿Cuáles son las características del modelo de atención que sigue vigente? La primera, reactivo a la enfermedad. Está centrado en el médico. Es decir, el médico es el protagonista de la atención hospitalaria y muchas veces el médico primero pide estudios en el laboratorio antes siquiera de interrogar al paciente. Antes siquiera de tocar al paciente. Hace poco se hizo una publicación en el British American Journal donde se manifestaba que uno de los elementos más sólidos de la medicina en México es que en México se hace medicina clínica. En comparación con los medios norteamericanos se hacen fundamentalmente una medicina tecnológica, diagnóstico terapéutica. Aquí en el hospital sigue existiendo esas circunstancias. En muchas especialidades primero piden exámenes, piden tomografías, resonancias y al final hace lo que debió ser el inicio. Escuchar, olear, tocar, interrogar al paciente. Esto evidentemente genera altos costos. Para hacer una idea, de exámenes de laboratorio que piden ustedes, cada vez pagamos 9 millones de pesos. mensualmente 9 millones de pesos. Y muchas veces es el de rutina. Aunque ya se hayan dado cuenta que no tiene anemia, le vuelven a pedir VIH. Aunque se hayan dado cuenta que no tienen pruebas renales, le vuelven a pedir VIH. Entonces, eso hace que sea de alto costo. Y las tomografías con pan caliente, la resonancia con pan caliente. Entonces, se vuelve de alto costo, ineficiente y con un bajo impacto en un concepto que se nos ha olvidado, la salud pública. Aunque estemos en un hospital de tercer nivel, tenemos que entender que el proceso salud-enfermedad es dinámico. Y es dinámico, sucede en la casa. Sucede en el trabajo. En la casa, en el trabajo y en la escuela. Tenemos un problema enorme de obesidad infantil. Pero ¿cuántos niños desayunan en su casa? O ¿cuántos niños les dan un lunch para que se vayan a su escuela? Compran lo que deben en la cooperativa. Y evidentemente, se nos olvida, para hacer un diagnóstico de esa patología, que tenemos que influir en esos ambientes. No de manera directa, pero sí a través de la pulmonización. Es un modelo que no anticipa el riesgo ni limita el daño, porque es reactivo. No cuenta con procesos continuos de evaluación de desempeño en la mayoría de los hospitales. En la mayoría de los hospitales hay una numeralia y dice, tal medio o tal servicio dio tantas consultas. O hizo tantos procedimientos. Pero, ¿cuántos de esos procesos realmente definieron, resolvieron, la calidad de vida del paciente? Aquí tenemos un problema enorme. Tenemos un 80% de subsecuentes en la consulta de la salud. Estamos llenos de pacientes que únicamente vienen a surgir su presente. Entonces, evidentemente, estamos siendo reactivos en ese paciente y además tenemos polifarmacia. Hemos visto casos de 11 o 12 medicamentos en un solo paciente. Incluso con acciones contrarias a la sustancia activa en cada uno de los casos. Hay una resistencia a protocolizar y normalizar la tensión de los padecimientos. El asunto de las días de práctica clínica no tiene muchos años. En el Issste empezamos en el año 2003 a ser días de práctica clínica. Pero la Secretaría de Salud empezó en las días de práctica clínica, que ahora ya hay en el 6.20, hacia el año 2004 a lo que va a funcionar. Es decir, tenemos menos de 12 años donde ya se entendió que debe haber algoritmos, debe haber procesos consensados por especialistas para llegar a un gobierno. ¿Qué es lo que debemos de hacer para cambiar esto? Por lo primero, es poner en el centro de todo al paciente. Es decir, el paciente debe ser el eje de todas las decisiones de grupo multiprofesional. Y eso lo entienden muy bien las enfermeras, porque las enfermeras en el método de un enfermero ven las necesidades fisiológicas, ven las necesidades sociales, ven las necesidades emotivas. Ese es el método de un enfermero. Ellas tienen al paciente en el centro de sus decisiones. Y sus clases son cuidados, planes de cuidados personalizados. Entonces, el eje del nuevo modelo proactivo debe ser centrado en el paciente con esas necesidades. Debemos buscar, obviamente, que con la neumatización y con la clínica alcancemos un mayor impacto, una mayor costa de efectividad y una consolidación de atención primaria. Hablar de atención primaria en un tercer nivel podría parecer contrasindible, pero no lo es. No lo es porque cada paciente que llega al hospital es una oportunidad de educarlo para que se haga una evaluación médica integral. Las clínicas deberían ser centros de evaluación médica integral en el hombre y en la mujer. Y esto impacta enormemente en la historia natural de la diabetes, de la hipertensión, de las neoplasias, de los padecimientos alérgicos y inmunológicos. Si hubiera la cultura de la evaluación médica integral en el primer nivel, y aquí es donde debemos orientarnos, sobre todo a los que llegan a consulta, a que vayan a consulta, a que vayan a consulta, a que vayan a consulta. Aquí vemos hoy un caso de una señora que lleva diez meses que viene, viene porque duele, pero nunca ha aceptado ir a que estudie en la clínica de la industria y le digan cuál es la causa de su dolor. Me tuve el tiempo de explicarle, y finalmente la señora se fue. Porque si no sabe la causa, va a estar viniendo otras diez veces, la trajita de dolor, la trajita de platas, y se vuelve a la suerte. Esto, obviamente, es anticipatorio del riesgo y limitatorio del daño. ¿Por qué? Porque estamos actuando a veces en el periodo preclínico o a veces en el periodo clínico temprano. Y obviamente, si tenemos normatización, protocolización, va a generar calidad en el tipo de muertos, es proporcional. Aquí les menciono una herramienta que ha sido extraordinariamente difícil que la usen. Y es una herramienta de un portal que tiene la guía de práctica clínica, que tiene el cuadro básico de catálogo de medicamentos, que tiene acceso a siete portales de entrevistas de enfermería, que tiene acceso a cinco portales de entrevistas médicas, y que, indudablemente, pueden servir para educar al paciente. Si un paciente le dice, uno tiene usted maestroiditis, eso sabe una resonancia, para él estar hablando en inglés. Usted pone maestroiditis en la consultación 21, y aparece la imagen anatómica del cráneo, luego la imagen del oído, y luego, concretamente, ese hueso poroso de la mastroides, y los síntomas que tiene, esa paciente jamás se le va a olvidar que tiene mastroides, y jamás se le va a olvidar de los críos que tiene que tener. Cuando alguien dice que tiene divertículos, bueno, tiene suena infraria, el colo tiene divertículos, pero si ve la imagen de los divertículos, y la complicación que la de la mastroides, y la resección del colo, puede ser porque es el bucaro, esa paciente jamás va a dejar de pegar ese tratamiento. Aquí viene a la realidad, que una imagen vale más que mil palabras, y eso tiene 4 mil imágenes, y no creo que ni el 1%, y me estoy yendo muy optimista, del hospital de la UCI. Ya, ahora, el ingeniero Lagos, me acaba de mostrar, ya tenemos una dirección electrónica, para que cualquiera en su celular, en su tablet, en su computadora, acceda a la consultación. Ya, es una herramienta, que ya estoy poniendo, vimos las sesiones regales filmadas, para que hagamos un hospital del siglo XXI. Este nuevo modelo, ha tenido que generar, una serie de, procesos de calidad, una serie de definición de, riesgos, unos matices de riesgos, y ir abordando, por prioridad, cada uno de esos, con nuevos procesos, que hay en un hospital, para poder llevar a cabo, un modelo proactivo, que tiene como centro, la seguridad del paciente, y que tiene como concepto, la resolución, de la, problemática del paciente, a través de conocer, o eficientar, los procesos hospitalarios. aquí lo voy a pasar rápido, porque sería muy, muy largo. Este diagrama, habla, de cómo, cambiar un hospital, a regional, con un modelo reactivo, a un hospital, que sea, totalmente proactivo. cada uno, de los, de los, gajos, de esa, esfera, ha sido, la tarea, de los últimos dos años, y medio, la tarea, de los, procesos, de cada una de las áreas, y ahora verán, en la palabra, y en la voz, de los protagonistas, de esa tarea, que es lo que está haciendo, ya los ven, no podemos seguir llevando conceptos, ya debemos hablar, de los resultados, ya debemos hablar, de dónde estábamos, y a dónde estamos, y luego, dónde vamos a estar. Aquí, tampoco me la atendí mucho, pero, van, eso, aquí van a entender, por qué razón, va a haber la participación, de calidad, la participación, de enfermería, la participación de investigación, la participación de enseñanza, se habla mucho, de un binomio, en los hospitales, binomio médico, en la realidad, ese binomio, es divorcio, en la actualidad, el médico, ve la hoja de enfermería, si la ve, las indicaciones, pero el paso de visita, jamás va, va acompañado, al enfermero, entonces, hay un divorcio, si queremos llegar, a la excelencia, tiene que haber, un acto, médico, de excelencia, y debe haber, un método, enfermero, y clases, que den evidencias, que den evidencias, clínicas, que den evidencias, de laboratorio, y gabinete, para, manejar, a los, pacientes, que decidimos, en las especialidades, de los hospitales, un tema, un tema, muy importante, es el último, que es, que el paciente, ingrese, tenga un diagnóstico, tenga un plan, pero sobre todo, que entienda, que tiene que hacer, para que no se siga, dañando, para que no se siga, perdiendo la calidad de vida, para que no, colapse, y eso, requiere, una explicación detallada, del acuerdo terapéutico, de la, de la calidad, de la calidad, y características nutricionales, y de la, actividad física, cosas, que, serán por sentadas, pero, si no se les explica, sin duda, alguna, el paciente, bien entiende, y mucho menos, las, esto es un, elemento, sustantivo, la, cultura, de la, salud, con el paciente, para el autocuidado, y que incluso evita, muchas demandas, como si el médico le explica, que su actinosclerosis, es resultado de, 40 o 50 años, de una dieta, rica en grasas, o que no hace ejercicio, o que fuma, y que no vamos a poder, resolver la fragilidad, arterial, que no puede tener, eventos vasculares, o eventos, este, cardiológicos, si no decimos, como tiene que, en un momento, esperar, devolución de su enfermedad, esperan, que nosotros, seamos, dioses, y los problemas, no, somos los que hacemos, el diagnóstico, el tratamiento, y la otra mitad, de la manzana, es, del paciente, el autocuidado, la herencia terapéutica, y el conocimiento, de qué es lo que, sí deben hacer, esto, esto, indudablemente, nos llevó, a tener una misión, la misión, es la exigencia, médica, y la misión, es que seamos, lo que usamos hoy, el primer hospital regional, del Issste, en 413, en cada desempeño, haciamos, 100 mil, sinunfías, en el año, 2012, ahora, 10 mil, sinunfías, en el año, 2011, entonces, en la vida real, sí se está trabajando, y la vida real, se ha resultado, los valores, parecieran, este, también, ya, dados por hecho, pero no, no son dados por hecho, en la vida real, del hospital, tenemos que recordarlos, todos los días, humanismo, empatía, tolerancia, coactividad, equidad, igualdad, no discriminación, legalidad, ética profesional, honradez, transparencia, cada uno de ellos, tendría, motivo para una, plática, tan solo, conceptual, pero si no se tiene valores, tampoco se tiene incidencia, entonces, en esencia, lo que van a ver, a continuación, es, que, en realidad, ha sucedido, en la vida real, en estos dos años, en las diversas áreas, participan en el hospital, y que no son todas, no podemos hacer una sesión, ser desausilios, ni podemos hacer una sesión, acabar, toda la temática, que involucra el hospital, aquí, por ejemplo, no aparece la administrativa, que son un interoperable, pero, pero, da una idea, panorámica, de lo que es, proactividad, participar del hospital, al daño, lo que es la esencia, de los médicos quirúrgicos, lo que es el médico, de los médicos enfermeros, y lo que es un hospital, que cree, en la calidad, que cree, en la seguridad, del paciente, y que, aspira, a ser, un hospital certificado, de este, esa es la temática, damos la palabra, a nuestra jefa, de la comunidad de la ciudad, la doctora Sara Gómez. Gracias, doctor, muy buenas tardes a todos. Es importante resaltar, que este modelo proactivo, para empezar, está pegado, a estándares internacionales, específicamente, a la comisión conjunta internacional, que es nuestra máxima autoridad, a nivel mundial, y que certifica, la calidad de establecimientos, de atención médica, a nivel internacional. Entonces, esto nos hace, y nos pone en punta de lanza, para todas las actividades, que estamos llevando a cabo. Y como decía, el doctor Baños, este modelo, está pegado, y está centrado, en la atención del paciente, donde hay que entender, el contexto familiar, y el contexto social, en el cual, está inmerso, el paciente, y también, hace un conjunto, de, visión, con enfoque de sistema. En este, en esta visión, con enfoque de sistema, todas las áreas, y todos los procesos, están vinculados, y, tiene cinco bloques, importantes, este modelo. El primero, ha pegado, a acciones básicas, de seguridad del paciente, y, son, nada más, que las metas internacionales, de seguridad del paciente, una de las más importantes, higiene de manos. Sí, tiene sistemas, tiene cuatro sistemas críticos, que es el sistema de medicación, que en este hospital, lo tenemos controlado, a través del comité, de farmacia y terapéutica, el sistema de gestión, y seguridad de las instalaciones, el sistema, de competencias, y educación del personal, y el sistema, de prevención, y control de infecciones. Además, tiene, una serie de estándares, que son, estándares centrados, en el paciente, y estándares centrados, en la gestión. Todo esto, la base, de este trabajo, se centra, en el comité de calidad, y seguridad del paciente, que es ahí, donde, en un plan, de calidad, con este enfoque, de sistema, se llevan a cabo, todas las acciones, que hemos estado trabajando, desde la llegada, del doctor Baños. Y en ese sentido, en ese plan, de calidad, nos ha permitido, trabajar, nos ha permitido, una matriz de riesgos. Cuando empezamos, a trabajar, esta matriz de riesgos, en el año 2015, con este enfoque, proactivo, de detectar, la posibilidad, de que nos ocurra, algún evento, y evitar, que se materialice, este evento. Iniciamos, en el año 2015, con la detección, de 240 riesgos, abarcando, los cinco componentes, que les acabo de mencionar. Acciones básicas, nuestros sistemas críticos, la atención central, en el paciente, y la atención central, en la gestión. De estos riesgos, en este año, fueron 185, detectados como alto riesgo, que fue muy importante, y 45 de mediano riesgo. Es decir, el trabajo para este año, fue muy arduo. ¿Por qué? Porque a raíz de esta detección, en este año en particular, se implementaron, 21 proyectos de mejora. Y estos proyectos de mejora, fueron coordinados, por todas las áreas, tanto médicas, como área de gestión, y también fue controlado, a través de los subcomités, y comités que tenemos, conformados en este hospital. Para el año 2016, las acciones se fueron atendiendo, y para el año 2016, ya teníamos una disminución de estos riesgos. Fueron 140 detectados, de los cuales 61 fueron de alto riesgo, 35 de mediano, y 34 de bajo riesgo. Para este año, estas acciones, disminuyó el número de proyectos de mejora, aquí tuvimos 15, pero no porque hayamos dejado de trabajar, sino porque algunos proyectos, fueron totalmente, ya bajo la responsabilidad, de comités. Un ejemplo de ello, fue el comité de farmacia y terapéutica, donde algunos proyectos, como la preparación higiénica, de medicamentos, fue retomada, donde había, Cendeca un picante. Un talico.